en este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar con perder un vuelo pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad un vuelo perdido está conectado a sentimientos internos y tales sueños pueden reflejar sentimientos de arrepentimiento sobre ocasiones reales o personas que has perdido pero más frecuentemente son un emblema de algo que falta en tu existencia posiblemente dirección confianza o intimidad o quizás un sentimiento de identidad personal otra explicación de la pérdida de un vuelo en un sueño es realmente una advertencia de que estás en riesgo de perder algo importante posiblemente no has estado valorando o apreciando a la gente a tu alrededor ser chocado en un vuelo indica que te sientes excluido de las reuniones sociales el choque real del vuelo es un signo de los sentimientos de rechazo en tu vida real si estás discutiendo con el agente en la puerta esto puede ilustrar que a pesar de todo lucharás por lo que crees que es lo mejor para tu vida espero te haya gustado este corto vídeo te invito a que le des like a este a que escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente y a que te suscribas a este canal que tengas un gran día gracias y Gracias.